Hola y bienvenidos amigos de la comunidad Power Builder. Reciban un cordial saludo desde Dora Sistemas. Hoy en este video me gustaría compartir con ustedes algunos puntos sobre el nuevo horizonte para Power Builder. Ya sea que seas un experto en la herramienta o que recién estés empezando en ella, te invito a que tomes unos minutos para que conozcas un poco más de la evolución de esta. Estamos a unos días para que se libere la versión oficial Power Builder 2021 y por ello para empezar vamos a definir lo que es hoy en día la herramienta. Luego vamos a ver cuáles son las necesidades usualmente cambiantes de los clientes o base instalada Power Builder. Y finalmente veremos cómo encajan los Data Windows, todo lo que es la tecnología Data Windows y Data Store en la visión de aplicaciones desplegadas en Cloud. Definición de Power Builder. Primero, Power Builder es una herramienta altamente productiva para construir aplicaciones nativas Windows. Si bien es cierto que es posible desplegar aplicaciones Power Builder a entornos web y móviles utilizando Power Server, debemos recordar que Power Builder ha sido, desde sus inicios, una herramienta con la cual construimos la capa cliente o interfaz de usuario en Windows. Luego tenemos el Power Script, el cual es un lenguaje de programación, es el lenguaje nativo de Power Builder para la capa cliente. No fue diseñado para ser un lenguaje para la capa servidor, tampoco para ser un lenguaje de programación en Cloud. Por otro lado, y el ingrediente secreto por el cual Power Builder se diferencia de las demás herramientas de programación, es la programación centrada en Data Windows, con el cual diseñamos casi intuitivamente la parte de la presentación de los datos y la manipulación de los mismos. En los años 90, Power Builder fue utilizado para construir aplicaciones cliente-servidor. Sin embargo, con el transcurrir de los años, vinieron los beneficios de la evolución tecnológica. Ahora podemos seguir construyendo en Power Builder toda la interfaz de usuario nativa Windows, pero al mismo tiempo, podemos desplegar todo lo que es la capa lógica de negocio también a un entorno Cloud. Vamos a ver cómo encajan los cambios que ha venido teniendo la herramienta, en especial en los últimos 6 años, con las necesidades de los clientes. Uno de los segmentos más grandes de la base de clientes Power Builder tiene la necesidad puntual de mantenimiento de sus aplicaciones. Empresas muy grandes a nivel mundial que han invertido mucho tiempo, dinero, código, capacitación, y que requieren actualmente que Power Builder les resuelva puntualmente la tarea de dar mantenimiento, no solamente ahora, sino en un largo plazo. No tienen interés por ahora de moverse hacia el mundo Cloud, ni hacer cambios en la arquitectura de la aplicación. Solo necesitan mantener estables sus sistemas. Luego tenemos otro segmento que quiere ir un poco más allá. No solo están interesados en dar mantenimiento para sus sistemas y mantenerlos estables. Tampoco están interesados en convertir toda la aplicación en Cloud. Quieren exponer cierta lógica de negocio, ciertas partes y piezas de funcionalidad, y publicarlas como APIs. También algunas veces están interesados en consumir APIs desde Power Builder que provienen de otros lenguajes de programación. Tenemos luego un tercer segmento de clientes. Aquellos que están buscando convertir completamente la aplicación cliente-servidor en Cloud. Por lo general son empresas que ya tienen una estrategia Cloud para sus diferentes aplicaciones. Y lo que desean ahora es sumar a su portafolio de aplicaciones Cloud las aplicaciones existentes Power Builder. Y finalmente, hay desde luego la necesidad de crear nuevos sistemas. Por lo general, sistemas basados en estándares y tecnologías Cloud. Y como ocurría en los años 90, donde crear aplicaciones cliente-servidor de manera productiva era un poco difícil, pero fácil con Power Builder, en la actualidad crear aplicaciones Cloud tampoco es fácil. Y se requieren herramientas como Power Builder para que esos nuevos desarrollos sean más sencillos y productivos. Como vemos, hay diferentes necesidades entre estos cuatro segmentos de clientes a las cuales hay que dar solución. Y Appion ha venido ejecutando sistemáticamente una estrategia desde el año 2016 para dar respuesta. Vamos a ir viendo primero con el tema de mantenimiento de aplicaciones. Como mencioné, este segmento espera que sus aplicaciones cliente-servidor sigan funcionando. Puedan migrar de versiones anteriores. Y desde luego Appion, preveyendo esto desde antes, no ha colocado barreras para que los clientes migren y estabilicen sus sistemas de manera rápida y de manera sencilla. Y todas estas pueden seguir contando con la programación Power Script, con los mismos objetos y en especial con los Data Windows. El segundo segmento es de los clientes que quieren empezar a mover piezas de código como APIs o Web APIs, o invocar APIs creadas en otros lenguajes. Para ello, Appion ha lanzado en la versión 2019 un IDE compactado a las necesidades del programador Power Builder, el cual se llama Snap Develop. Y dentro de este IDE, una serie de plugins como el Data Windows Converter, el Power Script Migrator, la herramienta de scaffolding para permitir que a partir de un modelo Data Windows podamos construir rápidamente un CRUD. Todos estos permiten también la migración de toda nuestra lógica de negocio y de nuestro Data Windows para luego ser publicados como APIs. Este IDE, Snap Develop, en conjunto con el Power Builder, nos proveen de un mecanismo muy productivo para crear aplicaciones cloud híbridas, las cuales permiten que se mantengan dentro de la misma aplicación las conexiones directas a las bases de datos, pero al mismo tiempo se pueden ir agregando llamadas a Web APIs. Lo interesante de este modelo de aplicaciones híbridas es que no importa si la llamada a la base de datos es desde el cliente Power Builder, es decir, a través del driver de conexión local contra la base de datos o desde una Web API remota creada en Snap Develop, por ejemplo, y en ambos casos, la programación para el programador sigue centrada en los Data Windows. Por el lado de Cloud Enable, que es el otro segmento en el cual Appium viene ya trabajando desde hace más de 20 años aproximadamente, pero bajo un enfoque diferente. Era el enfoque Web Enable. Hace 20 años la tecnología Cloud no existía, pero ahora estamos muy cerca de tener con nosotros al nuevo Power Server, el cual ha sido completamente transformado de ser una solución Web Enable a una solución Cloud Enable, con el cual tendremos aplicaciones denominadas Installable Cloud o Desktop Cloud. Estas no serán cliente servidor, tampoco serán aplicaciones híbridas Cloud, serán aplicaciones nativas Windows que ejecutan su capa de servicios nativamente en la nube a través de servicios REST. Visto de otra manera, la interfaz de usuario sigue siendo Power Builder, Power Script y la capa transaccional con la base de datos es migrada completamente y automáticamente por el Power Server a C Sharp. En ambos lados predomina el enfoque de programación en Data Windows. Los controles Data Windows por el lado cliente y la tecnología Dognet Datastore por el lado servidor. Con respecto a los nuevos desarrollos, a partir de la versión Power Builder 2019 R3, se introduce una nueva característica llamada Power Client, la cual permite seguir programando en Power Script, con el enfoque de programación siempre en los Data Windows y con la creación de Web APIs en Cloud C Sharp, pero con la posibilidad de desplegar directamente nuestras aplicaciones y estos nuevos sistemas a un entorno cloud directamente. Estas aplicaciones se comunicarían a la base de datos desde los servicios Web APIs y no desde la capa cliente directamente. Aquí se utilizarían también y se aprovecharían las herramientas de los dos IDEs, Power Builder, para construir la capa cliente, aprovechando los nuevos recursos como los UI Teams, Ribbon Bar Control, Web Browser Control, etc. Y todo lo que vienen a ser las invocaciones REST. Por otro lado, el ID de SnapDevelop nos ayudaría a construir la parte de las Web APIs basadas siempre en Data Windows, pero en este caso ya con la tecnología .NET Datastore. Todas estas necesidades dentro de una misma empresa se pueden abordar en conjunto sin ningún problema. Dependerá de lo que necesitemos hacer con las aplicaciones ahora y lo que planeamos llevarlas en un futuro. Como mencioné, el Data Windows es el ingrediente secreto de Power Builder y es incluso el corazón de las aplicaciones Power Builder. Empezaré mencionando el impacto de los Data Windows en el lado servidor o cloud en este nuevo horizonte de aplicaciones Power Builder. Hablando de conversión automática, nosotros podemos migrar todos los Data Windows de nuestras aplicaciones existentes y aún más los Data Windows dinámicos, los SQLs embebidos, es decir, toda nuestra capa de acceso de datos utilizando el nuevo Power Server 2021. Y así, estos quedarán expuestos como Web APIs. Este código convertido es C Sharp puro y puede ser consumido también por otras aplicaciones desde cualquier otro ID. Por otro lado, SnapDevelop también incluye un plugin llamado Power Script Migrator con el cual podemos migrar nuestra lógica existente Power Script y convertirla a C Sharp. Esta migración podría incluir llamadas a Data Windows, los cuales en estos casos son migrados como modelos C Sharp y ejecutados con la tecnología .NET Datastore. Y desde luego, la tecnología .NET Datastore no solo es aprovechada en la migración completa y automática con el Power Server o con la migración semi-automática con el Power Script Migrator, sino también en nuevos desarrollos. Así que si estás pensando construir nuevos componentes cloud para que sean consumidos por diferentes IDs, te recomendamos utilizar el SnapDevelop, el cual ya trae muchas herramientas productivas para aprovechar los Data Windows que ya tienes y el Power Script, pero en entornos cloud. Una vez que tenemos nuestra capa cloud, ya sea que se migraron de objetos NBOs a C Sharp o fueron nuevos desarrollos, podemos aprovechar, y esto es lo beneficioso de las Web APIs, una vez construidas, pueden ser invocadas desde un diverso número de tecnologías de interfaz de usuario. De esta manera no creamos silos o islas de componentes, donde solo un grupo de componentes son llamados desde una aplicación, por ejemplo A, y otro grupo desde la aplicación B. Podemos aprovechar las nuevas herramientas de Power Builder, tal como Power Client, para crear aplicaciones que consuman las Web APIs cloud, con la cual se puedan invocar a los Data Windows que alguna vez solo estuvieron en el lado de la capa cliente-servidor, pero que ahora son reutilizados en un entorno cloud. Bien, volviendo al Power Server, desde ahora ya lo conoceremos como una solución de conversión cloud, cloud enable, que nos brinda la posibilidad de tener aplicaciones desktop o installable cloud en minutos. Con el nuevo Power Server 2021, no tenemos que migrar manualmente o individualmente los Data Windows, migramos toda la aplicación. Y lo que se viene para SnapDevelop en las siguientes versiones, es la incorporación de nuevas tecnologías del lado cliente, además de la C Sharp que ya tenemos, se agregará a .NET Core, más elementos .NET Core del lado cliente, Angular, React Native, etc. Y de esta manera podemos aprovechar los Data Windows migrados por Power Server, o por el Data Windows Converter, para replicar la funcionalidad de Power Builder en un entorno como es el móvil. Vamos a tener próximamente más novedades de este punto, ya en los siguientes meses que Appian nos empiece a enviar más información. Finalmente tendremos la posibilidad de tener un mix de tecnologías diferentes que giran alrededor de los Data Windows, siendo las tecnologías de interfaz de usuario las que cambian más en el tiempo, y las del lado servidor las que cambian menos. Muy bien amigos, con esta última parte vamos terminando este video. Sabemos que cada uno de ustedes tiene necesidades diferentes de cara a cómo seguir avanzando con sus aplicaciones Power Builder. Hemos querido hacer este video para mostrarles los diferentes escenarios que ustedes podrían encontrarse, y cómo la herramienta Power Builder junto con Power Server, les permitirían seguir escalando hacia nuevos proyectos y nuevos desarrollos. Gracias también nuevamente por sus comentarios, y les agradecemos mucho seguir compartiendo esta información con toda la comunidad y sus colegas. Hasta la próxima.